¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Triple de Javier Martínez! ¡Triple de la uva! ¡Javier Martínez! ¡Corre toda la pista! ¡Vácelo contra el mundo! ¡Dobla para Javier Martínez! ¡Triple de Javier! ¡Triple de Javier Martínez! ¡Triple de la Universidad de Valladolid! ¡Vácelo contra el mundo! 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 Un ataque para Eras, Javi Martínez, canasta y falta. La falta de Diego Sánchez, Yoko Alba. La falta de Diego Sánchez, Yoko Alba. La falta de Diego Sánchez. 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 Javier Martínez, buena triple, se suma también al festín de los triples, triple de Javier y triple de la Universidad de Valladolid. La falta de Diego Sánchez. 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 La falta de Diego Sánchez.